Living de Entrevistas de La Gaceta, para hablar ahora con Samuel Zenrick, con Sammy Zenrick, como se lo conoce. Buen día, ¿cómo le va Zenrick? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Fue el primer director del hospital Néstor Kirchner, médico, fue también médico del plantel de San Martín en un momento, ¿no? Sí, sí, durante muchos años. Durante muchos años. Trece años. Y ahora candidato a concejal por la lista oficial. Así es, así es, la lista oficial del gobernador Juan Manzur, la lista 8-11. ¿Qué te motivó, qué te llevó a hacer este paso, ¿no? Porque un hombre como vos, que si bien tenés tu militancia, pero de cumplir cargos que son por ahí más ejecutivos, más técnicos, ahora de pronto esta apuesta que es distinta, ¿no? Sí, la política realmente es atrapante, la política es transversal a todos. Por más que mucha gente diga, yo no hago política o yo no pienso en política, realmente eso no es así. Nosotros estamos permanentemente hablando de política y tenemos políticas institucionales, políticas deportivas. Por lo tanto, agradezco al gobernador Juan Manzur la oportunidad que me da de integrar la lista oficial. Y para mí es un desafío, un desafío muy importante, muy lindo. Y la verdad que desde lo que uno hizo en la gestión en el Ministerio de Salud, llegar a este punto me parece muy valorable. ¿Qué de la experiencia que usted tiene en el manejo de un hospital, que encima se estaba poniendo en marcha recién, ¿qué le va a servir, cree, a la hora de ocupar una banca eventualmente? Bueno, el trabajo en el hospital fue algo muy interesante. Fue una preparación para todos los que formamos parte de ese proceso muy intensa. Trabajamos prácticamente dos años con el hospital cerrado, el hospital en seco, trabajamos en seco, desarrollando y preparando todos los procesos para el funcionamiento de un hospital único en Tucumán por sus características, único en el país por sus características y además un hospital público. Así que todo lo que uno aprendió en lo que refiere a la formación de equipos de trabajo, a lo que aprendió a trabajar por procesos, o sea, que todo está pensado de antemano, cómo se va a desarrollar, creo que es muy importante para darle algo de profesionalidad al Consejo. ¿Cómo es inevitable que se ligue tu persona, tu nombre, tu apellido con el fútbol y con San Martín? Y al mismo tiempo también la lista que integrás acá en la capital, con Mario Leito a la cabeza como candidato a intendente, también con lo mismo, pero en este caso con Atlético. ¿Cómo ves o qué interpretación hace de esa relación que siempre termina habiendo entre la política y el fútbol? Bueno, el fútbol en Tucumán es un deporte importantísimo, acá se vive fútbol, se respira fútbol. Tenemos que, entendemos que tenemos que dejar de lado lo que es esa rivalidad en exceso, digamos, somos adversarios deportivos en su momento, pero hoy estamos atrás de un mismo proyecto político y creo que tanto Mario, por lo que hizo en Atlético y por su militancia dentro del peronismo, y yo, con la historia que tengo en San Martín, podemos demostrar claramente que esa rivalidad, cuando hay una meta en común, se pueden poner de acuerdo y trabajar juntos. ¿Y cuáles serían los primeros proyectos que presentaría de llegar a una banca? Bueno, yo estoy trabajando mucho y viendo qué se puede hacer desde la salud, los CAC municipales, no sabemos la cantidad de empleados que tienen, hay alrededor de 15 CACs, creo que hay un par de CACs que no están funcionando. La idea es hacer un diagnóstico preciso de cuál es la situación, llevarlos a un nivel de equipamiento y de profesionalización similar a un CACs y sumarlos a la red de servicios de Ciprosa. Otra entidad que está cerrada hoy y que es muy importante para San Miguel de Tucumán la asistencia pública, se prometió que se iba a arreglar y bueno, está cerrada hace un tiempo, ahí se podría hacer un centro de diagnóstico público para liberar los hospitales centrales de los estudios de diagnóstico tanto de laboratorio como imaginológicos y dejarlos solamente para las atenciones de las urgencias en los hospitales y todo lo que es programado hacerlo en la asistencia pública, como así también tuvimos muy buena, digamos, un éxito importante con lo que es la odontología de alta complejidad en el Hospital Néstor Kirchner y eso está faltando, digamos, falta cobertura odontológica y hacer un centro similar de odontología de alta complejidad en la asistencia pública. En la lista oficial en general, tanto la nómina de legisladores como de concejales está integrada con muchos funcionarios del gobierno provincial y otros funcionarios del gobierno provincial que están en cargos principalmente ejecutivos y otros funcionarios del gobierno provincial, por ahí achacan que van con acoples a disputar los mismos cargos que usted o los legisladores, achacan que le falta militancia y hasta se mostraron de alguna manera molestos con que sea la lista oficial la que esté integrada por personas con este perfil como el suyo. ¿Qué opinión le merece usted de eso? Lo dijeron del público, de hecho, acá mismo. Sí, bueno, Carolina Vargas Ayná, Cialito Azán. La lista oficial es una lista de la gestión del gobierno, del gobernador Juan Manzur, es una lista que además es muy plural, no es cierto que solamente hay funcionarios, hay gente de algunos gremios, hay gente de la cultura, hay abogados reconocidos, muchos profesionales, muchas mujeres, jóvenes. La verdad que es una lista muy plural y ha sido pensada justamente para abarcar un amplio espectro de la sociedad de Tucumán y sobre todo mostrar lo que se hizo en la gestión del gobernador Juan Manzur. Gracias, Henry. Gracias a usted. Ahora vamos con el doctor Samuel Henry, candidato a concejal por la lista oficial del Frente Justicialista por Tucumán. Muy bien. Vamos ahora a una pausa. No, vamos al móvil. Vamos.